¿Por qué te quedas ahí? Llévate eso, deprisa. Está bien. Cariño, muchas gracias. Es una fiesta muy elegante. Me encanta, en serio. No hay de qué. Es un placer para mí que seamos vecinas. Para nosotros también. Sí. Discúlpeme, pero tengo que ir a refrescarme un poco. Ya regreso. Claro, cariño. Sefket, Mebrure fue al baño. ¿Por qué no vas a verla, cariño? ¿Ver a quién? Ver a Mebrure. No puedo encontrarla. Fue al baño, ¿cierto? Me pareció verla pasar. Papá. 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 No, no, no. ¡Sepkeh! ¡Fuego! ¡Tijan! 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 ¡Tijan, rápido! ¡Tijan! ¡Tijan! ¡Tijan, ayúdame! ¡Tijan! 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 ¡Tijan, arriba! ¡Tijan, arriba! ¡Vamos, Tijan! ¡Tijan, levántame! ¡Tijan, levántame! ¡Tijan, levántame! ¡Tijan, levántame! ¡Tijan! ¡Me muñeco a mi papá! ¡Tijan, levántame! ¡Sálvame, por favor, Sefkeh! ¡Sefkeh! 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 ¿Dónde está Mebrure? ¡Oper, ayúdame! ¡Mebrure! ¡Oper, ayúdame! ¡No te pongas frente a la puerta! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Mebrure! ¡Rápido! ¡Mebrure! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Tranquila! ¡Polo! ¡Vamos, Mebrure! ¡Tijan! ¡No! ¡Señorita! ¡Se lo puede entrar! ¡Se lo puede entrar! ¡Se lo puede entrar! ¡Tijan! ¡No puede entrar aquí! ¡No! ¡Vamos, no lo hagan! ¡Se lo puede entrar! ¡Tijan! 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 Sí, hija, hija, hija. ¡Urlón! ¡Quítese! ¡Papá! ¡Atrás! Hospital Sipay Alá, por favor, salva a mi hija por nosotros. Solo tú puedes. Señor Ahmed. Mi hija, mi hija, ¿está bien? Ella inhaló demasiado humo. Está seriamente intoxicada. Tiene que quedarse en observación. ¿Ella va a estar bien? Se pondrá bien, ¿verdad? Nos mantendremos informados de la situación. Espero que se recupere. ¿Cómo pudo pasar algo así? Mi hija, ¿verdad? ¿Qué? Sihan, ¿estás bien? ¿Me viste? ¿Sabes lo que hice?